En la ventana Me pongo a pensar Los recuerdos se dejan pasar Y por la mejilla A mí me corre el llanto Pienso en los caminos Que quedaron atrás Y el destino Que me hizo encontrar Este arma mía La que quiero tanto Este arma mía La que quiero tanto Me da alegría Y me da quebranto Es como un río Es como el aire Un granodal en una montaña grande Es un candil en mi pensamiento Es como un río Y es como el aire Un granodal en una montaña grande Es un candil en mi pensamiento Es un candil en mi pensamiento Engarza siempre a mi talle A mi suspiro Pa' que lo amare Hay de los miedos Que llevo adentro Este arma mía Este arma mía La que quiero tanto Me da alegría Y es como el aire Un granodal en una montaña grande Es un candil en mi pensamiento Es como un río Y es como el aire Un granodal en una montaña grande Es un candil en mi pensamiento Un granodal en mi pensamiento Y es un candil en mi pensamiento Es un candil en mi pensamiento Gracias por ver el video.